...porque puedan meterlo a un barrio. Y la falta ahora a Stoikov. El señor Kakar, que pide tranquilidad. No van a dar las manos, yo creo. Y es que el partido es importante. El partido es de esos que te quitan mucho y te dan poco porque hay que ganarlo. Sobre todo, evidentemente, nos estamos refiriendo a Bulgaria. Bulgaria se juega mucho aquí, tiene que ganar. Mientras que Israel, por supuesto, ya no tiene nada que hacer en esta fase de clasificación. Solo aprender, conjuntar e intentar realizar cada vez más un equipo competitivo. Un equipo que pueda darle más satisfacciones de aquí en adelante. Ese balón de Stoikov fatal, muy mal, no tiene de momento hoy Stoikov el punto de mira bien regulado. Por lo menos en la falta, yo creo que tenía un cuerpo un poco echado atrás y se lo ha llevado más arriba. No sé si en el toque nos lo han dejado en condiciones o no ha dado el paso oportuno. Yo creo que se ha quedado un poco cuerpo atrás y de ahí la tendencia a que el balón suba. Además está Christo Stoikov jugando en una posición que no es la habitual suya en el Barcelona. En el Barcelona juega más en banda izquierda. Se está cambiando de sitio para ver si de esa forma el marcador le sigue. Y si le sigue, pues evidentemente dejar en la zona para que puedan penetrar otros jugadores. Está cambiando de un lado para otro absolutamente. Su zona habitual, por lo menos en el Barcelona, es la parte izquierda. El intento de Eli Oana, de disparo, el balón se estrelló en un defensa. Y ahora es Israel, que tiene el balón en su poder bastante tiempo. Sobre todo si comparamos este encuentro con el que realizó hace poco en su casa contra Francia. Que también tuvimos ocasión nosotros y ustedes de verlo en antenas de televisión. Ahí perdían muchísimos balones de lo que está haciendo hoy. Y de momento complicándole la asistencia a Bulgaria cuando estamos ya en el minuto 27. El empate a cero en el marcador. Y Bulgaria que se ha acercado muy poco al área de Gilbert. Tan solo en una ocasión, la que tuvo Lugo Penev después de una acción de Siracov y de Leskov. Es lo que tenemos apuntado en el haber de la selección búlgara. Una selección que no estuvo en el anterior Mundial de Italia en 1990. Sí lo hizo en el de México 86 en donde consiguió su mejor clasificación, octavo puesto. Cinco han sido los Mundiales en los que ha participado Bulgaria. Mientras que Israel, aunque le sorprenda, estuvo en uno en 1970 en México. No pasó de la primera fase, pero tuvo incluso el honor de empatar contra Italia en aquel entonces. Un partido a priori en Bulgaria sigue, se sabe superior. Generalmente es más complicado de concentrarte, de salir con mucha impetuosidad. Por el hecho de que quizás se menosprecie un poco al contrario. Sin embargo, luego a la hora de la verdad, las cosas se complican. Y hasta la fecha le está costando mucho trabajo, mucho esfuerzo a la Bulgaria. El coger el patrón, que es el juego. Bueno, una acción peligrosa de Israel ante la portería de Mikhailov. René Harasi. Que intentó ahí meter el pie. Lo estamos viendo. La verdad es que se frenó mucho antes de llegar. Yo creo que no tuvo ninguna intención de hacer daño. No se le ha visto intencionalidad. Al contrario, más bien parece ser que ha frenado incluso el portero ese que haya chocado. Y es frenado, que se hace un líder y que pierde la pelota. Se aprovecha Harasi. Intenta la jugada individual. Por ahí va a ser muy difícil. Y de momento, Bulgaria que está dando una penosa imagen. La verdad es que lo hizo también en el último encuentro ante Finlandia. Aunque ganó por 2-0 el 0. Ahí la jugada individual de Rosenthal. El disparo de este. Y la buena parada de Mikhailov. La mejor jugada hasta el momento del partido. La jugada de más peligro en las botas de Israel. Ronnie Rosenthal. Se va bien. Lanza el disparo. Y estuvo bien colocado ahí Mikhailov. Ya es la segunda o tercera jugada que están llegando al área. Y dos con bastante peligro. Y no me extrañaría nada que sorprendieran. En alguna de las jugadas estas. Y si le ha partido muy justo arriba, se le marca un gol. Pero luego para hacerle va a ser difícil. Y la verdad, que no se cierre. Ojo, atención. Porque Israel, que sale sin nervios. Que no tiene nada que perder. Está poniendo en apuros a Bulgaria. Estamos ya en el minuto 30. La primera media hora del partido. Bulgaria cero. Israel cero. Pero las mejores ocasiones en las botas de Israel. En las botas del equipo más débil de los dos que hay aquí hoy en el estadio Basitleski de Sofía. Juega Ivanovic. Balakov. La jugada individual quizá demasiado individualismo por parte de ese jugador. Y cuando se apoyó en marco ya fue demasiado tarde. Israel con la pelota. Banin. Tiene campo por delante. Quizá ahí se ha precipitado un poco en mandar ese balón a Rosenthal. Pudo haber apurado un poquito más la salida del defensa. Pero de momento Israel creando muchos problemas a Bulgaria. Una Bulgaria que quizás se está jugando en dos líneas. Porque yo lo que veo es que está un poco desarticulado en el centro del campo. Donde no hay un director apropiado para llevar el timón. Y donde está jugando prácticamente en defensa y en delantera. En el centro del campo es donde veo que no haya demasiados movimientos. En el centro del campo donde Siracov. Donde Leskov. Donde Iskrenov. Y donde Balakov no imponen ni mucho menos su fuerza. Su calidad. Se quejaba en algunas declaraciones. También es el seleccionador Dimitar Penev. Que por cierto es tío del Hugo Penev. O sea que es fijo, ¿no? Bien, ahí nosotros no nos metemos. El caso es que comentaba. Que su gran problema es el conjuntar a estrellas. El intentar que jueguen en bloque lo que se llama la disciplina de conjunto. Y eso se está echando en falta en todos los encuentros. Que está disputando en esta fase de clasificación. Aunque haya ganado el anterior ante Finlandia. Ganó 2-0. Pero la selección Buga nos dio una mala imagen. Y eso ante equipos de mayor entidad. Pues puede crearle muchas dificultades. Muchos problemas. Porque quizá Urrete ante estas selecciones, evidentemente lo que es el peso específico de un conjunto, al final se impone, al final llega el gol. Casi prácticamente por rutina, por... Por presión y por insistencia. Más que por otra cosa por insistencia. Porque a veces ya el juego ya tiende a desaparecer. Lo que pasa es que luego la improvisación y la capacidad realizadora de estos jugadores que tienen de sobra calidad. Pues evidentemente resuelven el partido. Que ahí está la diferencia de estos jugadores a otros. Que unos resuelven y otros pues prácticamente son trabajadores en exceso. Pero quizás no especializan en posibilidad. Ahí vemos a Halfon, el lateral derecho, tocando ya en el centro del campo para Panin. No llegó y es Siracov, de tacón, para Kiriakov. Pequeño jugador del Deportivo de la Coruña. Se va un adelantado para Siracov. Pide la falta. No la concede el árbitro. El balón todavía en juego. Lugo Penev. Arriso Stoico. Y ha pitado penalti. Ha pitado penalti el turco Kakar. Vamos a verlo mejor en esta toma. Lugo Penev. Stoico. Y yo creo que sí. Es penalti, es penalti. Efectivamente toma la pelota, la levanta y entonces hay contacto con el defensa. Por lo tanto es penalti. Se le había marchado alto el balón a Stoico. El control no había sido bueno, pero llegó más tarde el defensor y le tocó. Pero todavía tenía posibilidades de jugar la pelota. O sea que podía contraer, podía recibir de nuevo y crear o insistir en crear el peligro. Por lo tanto yo creo que el pelotí está bien pitado y nada que... En cualquier caso hubo contacto. Hubo penalti, así lo señaló el turco Kakar y es Stoico el que lo va a lanzar. Gol. A la izquierda del guardameta Gitzburg le engañó totalmente y el primer gol que sube al marcador. En el minuto 34 de la primera mitad Stoico que ha marcado de penalti y que pone en 1 a 0 en el marcador. El engaño total al guardameta de Israel que lanzó muy bien Stoico con el interior de su pie izquierdo. Y Bulgaria que se adelanta en el marcador minuto 34 de la primera mitad. Mucha promo, muy bien, marcando, ha dado puesto por su pie izquierdo al partido. Pues lo estábamos quizá comentando justo antes de este gol. Y es que hablábamos de que a pesar de que un equipo fuerte, de una selección teóricamente mucho más poderosa que la otra, pues no lo está haciendo bien. Al final llegan este tipo de jugadas. Pero exacto, no está haciendo bien en el conjunto. Con razón dice el entrenador y se queja de que es muy difícil ligar o hacerles jugar en un sistema de jugadores de esta categoría. Porque evidentemente lo que tienen es mucha calidad y anarquía dentro de su juego. O sea que les puede dar cualquier tipo de responsabilidades que ellos con su independencia habitual, pues juegan en donde realmente se encuentran cómodos y donde pueden y ven y creen que puedan crear peligrosos. Vanín que intentaba ir combinar con Harassi. No se entendieron y el balón ahora es para Marcos. Kiriakov le está pidiendo la pelota a Kiriakov. La jugada por banda derecha ha sido cortada por los israelíes. El patadón para sacar ese balón de la zona de peligro y ha habido falta. Está cojeando, sencillamente, Trifón Ivanov. Haciendo señas al banquillo. El que precisa el cambio, la sustitución. Leskov. Está pidiendo cambios, eh. Eskoikov que no llega. El balón es para el conjunto de Slomo Sharp. El seleccionador de 52 años de Israel. Un hombre que cogió a su país el año pasado, en abril. Y que tiene este palmarés. Tres victorias, cuatro empaques y cinco derrotas. La verdad es que no está mal de momento. Casi sale al 50% entre éxitos y fracasos. Mientras que Dimitar Pener tiene 47 años. Y es toda una institución. Además, en su país es un hombre que os jugó tres mundiales. Ha sido 90 veces internacional. Que es el segundo hombre más internacional. Y el cambio que estábamos anunciando. El dorsal número 13. Que es Bezinski. Krasimir Bezinski, 31 años. Del CSK de Sofía. En defensa. 25 veces internacional. Y que se coloca en el puesto de Trifón Ivanov. Lesionado. Esto ocurre en el minuto 38 de la primera mitad. Ivanov, el jugador del Real Betis. Que se ha tenido que marchar del césped. Y en su puesto, Bezinski. Krasimir Bezinski. Un cambio, evidentemente, que no es táctico. Es un jugador de unas características. Por otro, de las mismas o similares. Para cumplir una lesión. Por el hecho de la forma de andar, parece que tenía algún tirón. Un jugador, claro. Puedes hacer algo más. Un jugador. Un jugador. Fuego a Israel. La progresión por esa banda izquierda. Intentaba la jugada y la pared al tener toque. Por todo, ahí la defensa de Bulgaria. Y ahora hay más espacios, evidentemente, en cuanto se estira un poco Israel. Para los jugadores de Dimitar Penev. Ese balón hacia Risto Stoikov. Que ahora sí está jugando en la posición habitual de él en el conjunto de Johan Cruyff. En esa banda izquierda. Intentando siempre la progresión casi en diagonal. Esto corrobora un poco lo que decíamos al principio. Que el hecho de que Bulgaria pudiera marcar el primer gol para que luego pudiera jugar mucho más tranquilo. Y además buscar mucho más profundidad en las jugadas. Y esto es lo que se va a ver a partir de ahora. Indudablemente que la presión ya no es la misma. Y yo creo que el rendimiento de Israel en cuanto a esa presión se ha mermado un poco. Y ya ese mismo ritmo durante todo el partido es muy difícil de soportarlo. Y eso da lugar a que ahora Bulgaria esté por lo menos mucho más cómodo. Naturalmente queda más cómodo y un poco tranquilo. Porque luego el Lula 0 ya les da cierta tranquilidad. Sobre todo porque el encuentro en este caso. Y si sigue con este marcador está ganado. Y es lo importante en el otro punto, evidentemente. En cualquier caso, una también de las dificultades que tiene Israel. Aparte de su precaria condición física que le hace bajar bastante en los últimos tiempos. Es el hecho de que cuando encaja un gol se viene bastante abajo. Era algo que también comentaba en alguna entrevista que pudimos leer de Rolly Rosenthal. Que quejaba de eso, ¿no? De la fragilidad mental del conjunto que cuando le meten un gol se va abajo. Usan demasiado y se viene abajo. Anímicamente sí, les afecta bastante. Markov. Larga el balón alto. Es Lugo Penev. Lo controla bien. Y opta perfectamente a Risto Stoikov. Y debido a falta, pide la tarjeta amarilla Stoikov al señor Kakar. Pero este de momento no la enseña. Es Balakov el que sitúa la pelota. Krasimir Balakov, jugador del Sporting de Lisboa. De 27 años y 28 veces internacional. El balón colgado al punto de penalti. El defensor que se hizo en el río. Afortunadamente vino otro compañero para sacar la pelota. Y no se daría vida más que palabras, ¿eh? Me parece que alguno ha soltado el codo. El señor Kakar que para el juego porque hay un jugador en el césped. Alon Hassan. Alon Hassan. El lávitro del traje está buscando a alguien, ¿eh? Quizá haya habido algo que no ha visto, que se lo estén indicando. El balón cuando ha llegado ahí a esos dos hombres, el defensor que está en el terreno de juego, Hassan, ya había caído. Algo le ha pasado. Ha tenido que ser muy rápido cuando hayan hecho la jugada. Incluso porque el que le ha dado, desde luego, ha desaparecido del punto. Que habilidad. Capitán, que esté tranquilo, que se lo ha comentado ya el señor Kakar. Y este va a poner el balón en juego con un bote neutral. Muy deportivamente. Stoikov manda el balón a Glymph Gurg. Ese hombre que larga la pelota de fuerte patadón. Buscando a Harashi. Estuvo bien ahí Rankov. Stoikov intentando robar la pelota. Al final salió fuera de banda. Balón largo para Hugo Pénez. Y ahora sí quizá haya tarjeta amarilla. El agarrón fue claro. Y la tarjeta amarilla para Sela. Para Amir Sela. Ese dorsal número 5. También muy joven, con 22 años. Esto ocurre a falta de dos minutos para que lleguemos al tiempo reglamentario. A los 45 de esta primera mitad. Bulgaria 1. Israel 0. Stoikov que lanza la pelota. El balón que ha sido alejado fuera del área de Israel. Y los jugadores blanque azules que empiezan a montar de nuevo lo que iba a ser un contragolpe. Robó bien ahí la pelota Lugo Pénez. Stoikov tentaba mandar a Iskrenov. Ahora sí. Toca para Banin. Llegó por detrás Leskov. Ahora es Pénez. Balakov. Pénez. Buscando el ángulo. El disparo fuerte. Por encima del larguero. Aunque el balón... Fue jugado por una sencilla razón. Que él está en racha ahora y todo lo tiene que intentar. Y yo creo que es un hombre peligroso a esa altura del área. Y ha provocado un disparo muy bueno. Lo que pasa es que se le ha ido un poco arriba. Pero muy bien. Yo creo que ha estado en la jugada acercada. Es un hombre que pega muy duro. Y ahora está en racha y tiene que aprovechar. Porque el balón es... Especialmente ahí es un hombre de la categoría. Él pega muy duro. Lo hemos podido comprobar mucho mejor en la repetición. El balón se marchó ligeramente alto. Pero el disparo era bueno. Iskrenov. Que deja la pelota para que sea un compañero el que la ponga en juego. Siraco. Robó Banin. El hombre que más se mueve en el centro del campo de Israel. Tal Banin. Ahora es Rosenthal. Intentaba combinar con Gilel. Y Stoikov. Y Stoikov que está cambiando constantemente de posición. Cuando el señor Kakar manda a los jugadores al vestuario. Terminó la primera mitad. Bulgaria que gana por un gol a cero a Israel. En un partido en el que Bulgaria de momento tampoco está demostrando. Demasiadas cosas. Israel que ha puesto en algún apuro. Y de momento el partido muy abierto. Porque puede ocurrir cualquier cosa aunque Israel... El partido está vivo. Sí. El partido está vivo. Porque... En fin. Israel ha llegado dos veces cuando tenían... Estaban físicamente fuertes. Y ahora quizás las dificultades para llegar sean mayores. Porque el rendimiento físico ya ha bajado un poco. Pero sin embargo la superioridad de Bulgaria que sí es... No se ha notado mucho. Esperaremos a este segundo tiempo para saber si Israel da o no la sorpresa. Y si Bulgaria mete más goles. Nos vemos en unos instantes. Nos vemos en unos instantes. No se ha notado mucho. Kiwi compara su nuevo aplicador de calzado con ceras... Con su otro aplicador de calzado normal. El nuevo kiwi tiene más ceras y menos agua. Nuevo aplicador kiwi con ceras. Más ceras, menos agua. Si te crees tan valiente como para resistirlo todo... Atrévete con esto. Nuevos fritos bravos salsa picante. De Matutano. El olor que me gusta para mí. El olor que me gusta para él. El olor que me gusta para mi casa. Ambipur y Legren han creado el nuevo perfumador de ambiente para tu casa. Ambipur de Legren. Con la eficacia de Ambipur y las fragancias de Legren. Todos los lunes en Noche Noche... Con Emilio. Y con todos nosotros... El concurso miario más represante. Gana un millón. O un Nissan Micra. Envíanos aquí tres SWEPS del pack de latas o tres códigos de barra SWEPS. Venga, venga, ahora a trabajar. Nos vemos en Noche Noche conmigo y con ellos. El pasado jueves nuestro pelicurón superó los 5 millones y medio de telespectadores. Este jueves el pelicurón se llama Nikita. Dura de matar. Llega la bomba Nikita batiendo récords de taquilla. Estreno en televisión. Te voy a aceptar los censos. Condenada a cadena perpetua. ¿Qué hay que hacer? Libertad a cambio de licencia para matar. Para tus misiones tendrás un apodo. Ella no tiene miedo. ¿A cuántos hay que disparar? Solo a uno. Ella es tierna, seductora, ella ama. Utiliza armas de mujer. ¿Ha dormido bien su alteza? Este jueves a las 10 y media de la noche, Nikita, dura de matar. Estreno en televisión, los jueves en Antena 3, el pelicurón. Esta película será ofrecida por Cathy Sark. Enrólate. Saludos de nuevo. Encuentro de clasificación para el Mundial de Estados Unidos. Bulgaria-Israel. En el descanso, recuerden, Bulgaria 1, Israel 0. El gol marcado por Risto Stoikov en el minuto 34 de la primera mitad de penalti. Un encuentro en donde Bulgaria está pasando por dificultades porque Israel ha estado achuchando durante toda la primera mitad. Donde ha creado problemas, sobre todo a la hora de robar balones. Estamos viendo la acción del penalti. Como Stoikov se elevaba la pelota y en ese momento se le echó encima el defensor de Israel. Y aquí la repetición del tanto. El jugador del Barcelona que engaña totalmente a Gisburg. En esta segunda mitad, Javier Urruti, ¿qué es lo que nos puede parar este partido? Bueno, lo que nos puede parar es que Bulgaria vaya más arriba, que juegue mucho más la pelota y que pueda meter más goles. Yo creo que para Bulgaria es tremendamente fundamental no solamente ganar, sino hacer un buen resultado en cuanto a goles por si acaso el empate podría darse como el caso. Entonces, yo pienso que Bulgaria tiene que ir a por más. Bulgaria tiene que ir a por más, eso está claro, eso es evidente, porque lo que necesita es golear, conseguir tantos que luego le puedan dar satisfacciones a la hora de calcular el gol a veraz. Sobre todo con países, con selecciones con las que se puede estar jugando al final la segunda plaza que le dé opción a llegar a la cita mundialista. En concreto, con Suecia y con Austria, Francia parece más alejada sobre todo por sus victorias últimas. Ha ganado los últimos tres encuentros que ha disfrutado. El balón ya está en juego. Estamos viendo a ese dobsal número 13 que sustituía en la penera mitad a Trifón Ivanov, Jankov. Es Flaiko Jankov, el jugador, el fichero atlético de Madrid. Y que luego ha subido al Valladolid, al equipo de segunda división. Es el hombre que va a ocupar la posición del jugador vético de Ivanov. En ese eje central de la defensa. Lesko manda ya el balón largo. Había fuera de juego. Lo marcó el linier. Y Bulgaria que tiene que salir con otra imagen, con otro talante más ofensivo, quizá más concentrado, más motivado para conseguir goles. Lo que tú comentabas, Urrutia, al principio, que quizá con selecciones como esta, jugadores de calidad se confíen un poco y salgan relajados. Sí, porque vuelvo a repetir que sin querer a veces se menosprecia al contrario y esto no estás en la misma concentración que en un partido de mucha más importancia o de mucha más seriedad o un equipo más serio en frente. El intento de disparo ahora de Harashi. Ese hombre que va hacia el balón para recogerlo y colocarlo en el punto de esquina, en el córner. Va a ser Hassan el que bote este saco de esquina. Kiriakov dentro de su portería. El balón al punto de penalti. Sacó Siracov. Lugo Pénez. Y Cristo Stoikov quemando un boleón. A ver quién baja esa pelota. Iskrenov. Hubo falta. Empujón al defensor. Y así lo ha señalado el señor Kakar, el turco Kakar, el juez de la contienda. Un árbitro que quizá no esperaba tener tantos problemas, ¿no? Urruti ha habido en la primera mitad parones, ha tenido que mandar a los jugadores que se tranquilizasen porque hay demasiada tensión en el ambiente, ¿no? Sí, porque lo que hablábamos antes, el hecho de que Israel sea un equipo incómodo y marcando y tenga mucho risco.